La derecha Ven a bailar que ya llegó la jerez Para que muevas los pies al derecho y al revés Ven a gozar su copa amargo llegó Para ponerte a bailar con este ritmo y sabor La derecha Ven a bailar que ya llegó la jerez Para que muevas los pies al derecho y al revés Ven a gozar su copa amargo llegó Para ponerte a bailar con este ritmo y sabor La derecha Su copa amargo Su copa amargo Su copa honoring la jerez Su copa amargo Su copa amargo Suscríbete alению Su copa amargo ¡Suscríbete al canal! 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 Al encuentro de San Emilio Aguilar, con el metalico. Ya no digas, ya no digas ni te vas a dar. Los cuatro de las muñas vencedores se acentan bien. Bien, Kaliente. Ahí está, de ella frente al cutor. Ahí está, vente a Jalisco, vente a Jalisco. Vene ahora, la fiesta Martita, la fiesta Marjona. En este caso, ahí está, tíos. Ahí está la jugada, y sigue en la boca del Ohm. Nasta el balón de la baracaja La marquilita sigue arriba El recuerdo fue el 5-2-1 La marquilita de Morelia La marquilita sigue arriba La marquilita sigue arriba La marquilita sigue arriba La marquilita sigue arriba Epa, 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 ahí está, ahí está, ahí está los atrevesan señores, la boca está acostumada a caer en el sol, la victoria, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, así está jugando, el rector elegante, el hombre bien fiesta, se lleva mucho alegre, y sigue jugando, su culpa, la venta maldita, la venta batona, el rector no está dominando, se lleva mucho alegre, se lleva mucho alegre, y esta religión que también grabará dos corazones con una flecha, y al dissencido, ¿te acuerdas? ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video